Arde el Amazonas y los dedos apuntan al presidente de Brasil, quien dijo, una semana después de rechazar los fondos de Noruega y Alemania, que no tiene recursos para reforestar. Las organizaciones han perdido dinero. Sin dinero de Noruega y Alemania se quedan sin trabajos. ¿Ellos tratan de tumbarme? Las cifras muestran que los incendios de este año aumentaron un 83% comparado con el año anterior. Los ambientalistas dicen que el discurso de Bolsonaro y sus ataques contra los científicos y los indígenas generaron el clima que llevó a esta tragedia ambiental. Actualmente es Bolsonaro el responsable de lo que está pasando en el Amazonas. Él promueve políticas que alientan los crímenes ambientales, lo cual promueve políticas de impunidad. Funcionarios del gobierno brasileño dicen que Europa quiere excusarse para agravar sus exportaciones con el incendio. El presidente francés calificó lo que sucede como una crisis internacional. Nuestra casa se está quemando. Literalmente el Amazonas. El pulmón que produce 20% del oxígeno de nuestro planeta está bajo fuego. Es una crisis internacional. Miembros del G7, discutamos esta emergencia de primer orden en dos días. Aunque los incendios son normales en esta temporada seca, los ambientalistas culpan a los campesinos de quemar los bosques para tener más tierra para el ganado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!